Creo, creo que salí por la ventana del piloto por no llevar el cinturón de seguridad. Si lo hubiera llevado, seguramente no hubiera salido despedido. Por lo que pido a los jóvenes, no tan jóvenes, que lo utilicen y con la mayor frecuencia posible, es decir, siempre. Así relata Luis Cabrera, lesionado medular desde 1989, su caso en primera persona. Y es que en ocasiones, para entender las consecuencias que tiene no llevar puesto el cinturón de seguridad en caso de accidente, es verlas y escucharlas a través de los que las han sufrido en persona. La DGT pone en marcha hasta el próximo 14 de marzo una campaña especial de vigilancia y control del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Se trata de un tema especialmente sensible, ya que a pesar de la bajada generalizada en la sinistralidad que se produjo durante el año pasado, debido a las restricciones de movilidad establecidas por la pandemia, se aumentaron los fallecidos que no hacían uso del cinturón en el momento del accidente. Este dato incluso se elevó hasta un 36% durante el primer estado de alarma, en el que de las 58 personas fallecidas, 21 no llevaban puesto el cinturón. En el caso de los fallecidos del 2020, durante el estado de alarma, fue de 26% de los conductores fallecidos, que no los conductores y pasajeros. Este incremento ha resultado bastante llamativo, puesto que en el 2019 el número de fallecidos por no uso del cinturón fue de un 22. Por lo tanto, se ve que ha habido una relajación. Los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Además, el airbag no es eficaz, sino se complementa con la utilización del cinturón de seguridad, ya que ambos dispositivos están diseñados para funcionar de forma complementaria. Es necesario usar los dos sistemas. Bueno, el airbag es magnífico, pero si no va acompañado del cinturón, su efectividad prácticamente es inexistente. El 77% de los accidentes que producen vuelcos, si no se lleva el cinturón de seguridad, provocarían lesionados o fallecidos. En el caso de los niños, por descontado, nueve de cada diez lesiones mortales o graves en los niños se podrían evitar. Para aquellos ocupantes de vehículos que, conociendo los beneficios que aporta el cinturón de seguridad, no quieren hacer uso del mismo, Cobos ha señalado que en el borrador de modificación de la ley de permiso por puntos en el que se está trabajando, una de las novedades previstas es aumentar de tres a cuatro el número de puntos ha de traer por no llevarlo puesto. ...de retención infantil a tu hijo. Es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España.